A un día de finalizar con las actividades del Festival de las Artes, fue la oportunidad para los más pequeños. Los alumnos de primaria participaron del bloque de bailes y danzas. La Escuela La Arenilla fue una de las primeras en presentarse con su danza folclórica costarricense. Ellos comenzaron a prepararse desde meses atrás y ahora disfrutan del momento. Es un esfuerzo muy grande de parte de los niños principalmente porque tienen que, ya hay que jugarse con el tiempo y los exámenes y la materia. Y los padres de familia que son un apoyo muy grande porque cuesta mucho lograr todo. El traje, el tiempo, todo. El transporte para acá, todo es mucho trabajo. Pero vale la pena porque han hecho un papel muy bonito este año. Alegría, emoción, muchas ganas que cualquier otro chico se lo desea estar acá. La paz y divertirnos, disfrutar con nuestros compañeros. Mireya Leiva, madre de una de las niñas, se enorgullece del fruto del trabajo de muchos días de sacrificio. Ah, mucho orgullo, mucho sacrificio, pero mucha alegría. Le encanta mucho el baile y la veo realizada bailando y vale la pena porque es mucha la emoción que uno siente, mucha alegría. Además aprovechó para aplaudir la iniciativa del Ministerio de Educación. Bueno, para mí es una velocidad y es muy bueno porque se explota todo el talento de los niños. Las actividades del día de hoy terminaron a tempranas horas de la tarde y se espera que mañana comiencen a las 8 de la mañana con el pasacalles en el bloque de Artes Escénicas.